ADN Informativo MX presenta actualidades de revista con la revista Gente. Hola a todos nuestros amigos del auditorio. Como cada semana, nosotros ya estamos listos con todos los detalles de nuestro más reciente ejemplar para que te enteres de todo lo acontecido en el Jet Set Sinaloense y, por supuesto, del mejor contenido que tenemos para ti en este mes de agosto con nuestro especial de bodas. ¡Gracias! 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 La Revista Gente